¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Gili Estúpido, yo soy el Tito Gili y hoy les traigo un vídeo muy, pero que muy guapo Gente, antes de empezar quiero deciros quiero daros las gracias por el apoyo del vídeo de ayer, si no sabes de qué estoy hablando estamos haciendo un compañero y yo un sorteo super, super especial, así que te lo dejo aquí abajo en la descripción por si no lo has visto, pásate porque es uno de los mayores sorteos que hemos hecho en GTA V Online, ¿vale? Y gente, dicho esto, quiero deciros que si quieres ganar 20 millones de dólares voy a coger a 10 suscriptores, ¿vale? en menos de 24 horas tenemos que llegar a 3.000 likes y si en menos de una hora llegamos a 800 likes daré los resultados mañana mismo Así que gente, dicho esto, empezamos con el vídeo ¡Woohoo! Así como estáis viendo chavales que os traigo hoy os traigo el modo adversario que me tiró en la semana pasada y en una hora exactamente en una hora vais a poder conseguir unos 200.000 y 300.000 dólares ¿Por qué os subo este modo adversario? Me lo estabais pidiendo vosotros que lo subísseis al canal, increíble vosotros pidiéndome que me suba yo un método legal es decir, os los explico la historia, ¿vale? Yo el otro día viendo los comentarios del último modo adversario que subí que es como una especie de escondite veía en los comentarios sube Occupy 3 sube Occupy 3 así por lo menos 100 comentarios y yo, ¿vale? pues habrá que subirlo y es que es verdad está súper chetado y es súper fácil y te lo puedes pasar bastante, bastante bien si no sabes de qué va este modo adversario es súper fácil es decir, si has jugado al Call of Duty y has jugado a Dominion esto es tu juego es decir, este es tu modo adversario, ¿vale? tienes que ir a tus zonas es decir, tienes que ir a las zonas amarillas, ¿vale? y las tienes que por así decirlo ocupar, ¿vale? una vez ocupas de ahí su nombre Occupy, ¿vale? si tú las ocupas vas a ganar puntos tienes que llegar hasta 400 puntos esto depende de los jugadores que haya llegas a 400 puntos o menos puntos, ¿vale? en este caso yo en mi caso tenía que llegar a 400 puntos porque la partida estaba llena y conseguís bastante, bastante RP es decir esta es una manera fácil de aceptar tu cuenta legalmente, ¿vale? y además vais a conseguir mucha, pero que mucha pasta ¿vale? es decir, vais a conseguir RP y pasta ahora ¿en qué consiste? tenéis que ir ocupando las zonas, ¿vale? no es tan difícil como parece ¿vale? ¿por qué lo digo así? porque yo no sé si a ver, yo lo siento si ese suscriptor está viendo este vídeo pero no sé si ese suscriptor estaba enamorado de mí o no era un simple una simple persona que iba por mí a Saku es decir, yo no sé qué le pasaba a ese suscriptor que es que no paraba de matarme no sé si era suscriptor o no pero es que no paraba de matarme así que vosotros espero que no tengáis esta mala suerte y podéis jugar y disfrutar del juego ¿vale? yo en este caso no paraba de matarme y me tuve que salir hasta de la partida esa y meterme en otra porque es que me estaba sacando de quicio ¿vale? entonces quitando eso tenéis que ir ocupando las zonas y llegar antes que el otro equipo a los 400 puntos ¿vale? una vez llegáis a los 400 puntos ahí ganan ¿vale? depende el anfitrión de cuántas rondas pongan en conclusión yo creo que en la mayoría de las partidas vais a ver rondas el mejor que llegue a 3 el mejor de 3 o quien llegue a 3 partidas ganadas rondas ganadas ¿vale? cada ronda dura exactamente unos 5 minutos ¿vale? siendo... si soy muy bueno si el equipo está muy rival durará 10 minutos pero si no cada ronda 5 minutos y cada ronda unos 20.000 más o menos ¿vale? o le que dure entre unos 4 y 5 minutos ¿vale? estoy hablando de lo mínimo que se puede tardar en cada ronda lo máximo son exactamente unos 10 minutos 7 minutos ¿vale? no llega a 10 minutos y os dan 20.000 siempre siempre que ganéis os van a dar 20.000 si perdéis os van a dar unos 10.000 tampoco está bastante mal porque a ver si bueno pierdes 5 minutos te han dado 10.000 paus y sabéis que con lo difícil que es conseguir dinero esto está bastante bastante bien si eres totalmente legal si eres ilegal ya sabes que bueno que es lo de siempre que este modo adversario para ti es un poquito caca porque no te dan bastante bastante dinero pero ya sabéis que estos métodos yo los subo porque quiero que tengáis las cuentas limpias ya que Rostar está metiendo bastante baneos y no quiero que os banen porque el simple hecho de que la cuenta que lleváis cuesta bastante bastante tiempo mantenerla y no quiero que os quedéis sin cuenta ¿vale? cuando el tiempo esté más tranquilo Rostar esté más tranquilo empezaré a petar el canal a métodos ilegales como subía anteriormente ¿vale? lo dicho una vez conseguís todos los puntos ¿vale? vais consiguiendo vais en la opresor vais matando a los demás jugadores matáis cogéis los coches y demás vais a conseguir bastante bastante dinero si conseguís las zonas ¿vale? con más zonas ocupéis el mayor tiempo posible estéis con la zona de tu color más puntos conseguiréis y antes llegaréis a conseguir ¿vale? yo os recomiendo consejos que os doy cogeréis campeando ¿vale? que los demás vayan a las otras zonas y si estáis en la 3 que es exactamente esta que os subáis a una base ¿vale? en este caso las que están en los lados os podéis subir arriba y desde ahí matar ¿vale? tener cuidado porque si os pillan la primera vez la segunda puede que no pero la tercera puede que ya te maten porque ya sepas dónde estás y te piden con un franco y demás ¿vale? así que iros moviendo y así así que nada chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado que te haya venido bastante bien este vídeo ya que bueno es cortito pero a la vez quiero que hagáis este modo adversario ya que bueno os van a dar bastante dinero y lo que mola como siempre digo es jugarlo con amigos y pasarlo bastante bien así que gente dicho esto nos vemos mañana en el siguiente vídeo adiós chavales uuuhu you've been a victim too many times and I'll be the threat hold you together I'll be forever will you be mine so let me redefine you and you